¿Aprendieron todos? Me parece muy bien. Bueno, esta canción la hemos compartido muchas veces en las escuelas para acercarnos a nuestra cultura. Una canción de un amigo, Tito Ledesma, de la ciudad de Trelew. Esta canción que nos enseña a contar hasta diez. Mari Mari, o Mari Mari, quiere decir buen día, buenas tardes. O sea, es el saludo de encuentro en idioma Mapudungun, en idioma del pueblo Mapuche. Mari Mari, ahí va. Mari Mari, ¿qué tal? Alguien me saludó. Me invito a conversar. Yo sé mucho de ti, vos no sabes de mí. Séntate a escuchar. Ahí va. ¿Quién llevo que ahora? Me dijo uno, dos, tres, y me enseñó a contar. Me dije, yo creo, son cuatro, cinco, seis, y más cerca estará. Llegó, yo creo, son cuatro, cinco, seis, y más cerca estará. Marí, 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 para llegar a diez. ¿Quién llevo que ahora? Me dijo uno, dos, tres, y me enseñó a contar. Me dije, yo creo, son cuatro, cinco, seis, y más cerca estará. ¿Quién llevo que ahora? Me dijo uno, dos, tres, y más cerca estará. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Puedes pasar, eh. Puedes pasar. Pasa. Pásale. Pasa. 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 La del medio. ¡Gracias!